Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Casi que no, señoras y señores. Regresamos con ¿Qué ha pasado? Programa 540 del Más Humilde de la Televisión. Iniciamos con un fuerte aplauso del público que nos acompaña en esta noche. Saludamos a los televidentes, al equipo de producción, saludamos a Chicho y saludamos a la televidente que nos envió esta foto. Primera vez que nos envían una foto comiendo arepa en nuestras fotos humildes. Pero esa foto, con las buenas noches, esa foto me gusta porque me imagino muchas cosas. Por ejemplo, el momento en que se la tomaron descuidada, o ella dijo, venga, tómeme una foto comiendo arepa de chocolate. El caso es que me gusta, es como cotidiana, ¿no? Es muy bella. Por cierto, Chicho. Y el niño está mirando como es, ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se dirá en lenguaje de señas arepa? ¿Será que uno tiene que deletrear la palabra? ¿O ya existe una forma para referirse a ese alimento? ¿O uno modula y una persona que no oye entiende que uno dijo arepa? ¿Esas preguntas son las que vamos a resolver el día de hoy con nuestro invitado? Sí, muchas cosas por hablar. La primera, bueno, tenemos un invitado que sabe mucho del lenguaje de señas. Esa es la primera cosa. La segunda, alguna vez en un programa de televisión hicimos un sketch humorístico en el que incluía algo del lenguaje de señas. Y recibimos varias cartas. Y dentro de ellas hubo una muy respetuosa, muy respetuosa, explicándonos el por qué no debíamos haber hecho chistes con el lenguaje de señas. Y tenía la carta, un chiste. La misma carta. La misma carta. Explicaba con un chiste. Explicaba con un chiste. Y recuerdo que en ese programa, en otro canal de televisión, leímos la carta, hicimos el chiste y nos mandaron un video de ese chiste que hicieron. De la carta. Ahora les voy a contar la historia. Sí, fue en otro canal de televisión. Ok. Que fue porque mucha gente en una situación diferente había escrito insultarnos que porque nos estábamos burlando. Y la persona realmente, él decía también entre comillas, afectada, escribió diciéndonos, ve, la verdad, me afecta por esto. Y era un muy buen chiste. Muy bien, recibamos a nuestro invitado de la noche de hoy, señoras y señores. Interprete y traduc... No, eso es una de las preguntas que vamos a hacer. ¿Es intérprete o traductor? Pero yo diría que es intérprete de señas. Así que un aplauso para Hamilton Vaina, que está hoy con nosotros, por favor. Hamilton, ¿cómo estás, hermano? ¿Bien o no? Hombre, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo van? Muchas gracias. ¿Cómo va, Hamilton? Hamilton. Bien, bien. ¿Cómo se dice? ¿Vos sos traductor o intérprete de señas? Intérprete de lengua de señas colombiana. Ah, bueno. Aclarando, colombiana. Aclarando, y es diferente a esa interpretación colombiana, una interpretación ecuatoriana, argentina, etcétera. O sea, ¿no te entenderían en Ecuador o en Perú? De pronto nos entenderíamos porque es una comunicación visogestual. Ajá. Te desimplica el gesto, la corporalidad, pero el código cambia en cada país. Tu título es... De hecho, acá mismo, en Colombia, en cada región cambia. Ah, claro. Medellín, hay cosas diferentes como en Bogotá, Barranquilla, son los más tesos porque son los más rápidos. Como la jerga. Es que traducir a un barranquillero es ser duro. Es complicado. Buena es la velocidad y la luz. Tu título es Mediador cultural entre la comunidad sorda y oyente. Sí. Sí. E intérprete de lengua de señas y ya intérprete para sordos ciegos, que es otra... Eso es una muy tesa. Ah, sí, esa es otra, ¿no? Sordos ciegos. Y empezaste, bueno, empezaste con todo esto en el 95. Más o menos, más o menos 94, 95. ¿Y eso? Se comienza por un movimiento religioso. Fue una comunidad religiosa, se comienza y ahí me empieza pues como a interesar harto la lengua de señas. Vienen de Bogotá como en el 95 más o menos y hacen una evaluación a los que sabían señas en Medellín y hacen como una nivelación. Ustedes me hacen la evaluación, quedo como en el último nivel. O sea, en el más alto. Sí, en el más alto que teníamos que hacer ya en ese entonces dos complementarios. Bueno. Que son como dos niveles más ya, más arriba. Veamos esta imagen porque aquí se desprendió otra duda, que era lo que hablábamos ahora de la arepa, ¿cierto? ¿Cómo se dice arepa en el lenguaje de señas? Porque aquí tenemos el alfabeto. ¿Es este alfabeto correcto o no? Sí. Pero en el lenguaje de señas uno no interpreta la palabra con cada letra, ¿cierto? No. No se arma la palabra. Sería la misma. ¿Esto es para qué? Este se usa para qué. Este es el alfabeto dactilológico. Solamente se usa para nombres propios, lugares que no tienen señas. O sea, lo que no tenga señas se deletrea. Muy bien. Pero por lo general, todo se dice en lenguaje de señas, todo se puede decir en lenguaje de señas, todo se deletrea y todo tiene un código. O sea, si uno está embalado con una palabra, la interpreta así. Es deletrear. Deletrear. Bueno, vosotros son considerados, un dato que yo me enteré después de ese problema, digamos, que tuve, que son bilingües. Ustedes son considerados bilingües. Sí. Porque, pues, obviamente, el lenguaje de señas es un lenguaje completo. ¿Cuánto tarda aprender o hacerse bilingüe? ¿Cuál es el lenguaje de señas? Bueno, pues aquí en el país están los niveles que se hacen con FENASCOL, con la asociación de acá, Antioqueña de Sordos. Y eso es un constante aprendizaje ya, pues, como lo que certifica ser bilingüe, es cuando ya manejas muy bien la lengua de señas como segunda lengua y el español como primera lengua. Que eso hace el ministerio como unas evaluaciones, se hacen unos... Como un TOEFL en inglés, pero para lengua de señas. Que, de hecho, hace varios años el ministerio de educación estuvo haciendo como unas cualificaciones anuales para poder darle como el permiso a los intérpretes para poder ejercer el ejercicio de la interpretación en el país. ¿Y arepa cómo se dice entonces? La seña de arepa es esta. Obvio, más rápido en una conversación. Sí, claro. ¿La puedes hacer de nuevo, por favor? Arepa. Arepa. Ah, bueno, moviendo también. Sí, sí, claro. Uno dice... Uno habla por señas. Como diría Carlos Mario Aguirre, mamey. Pero, ¿cómo le entienden a uno? La persona que está en esa situación o que tiene una hipoacusia y que tiene que hacerla debe estudiar. La pregunta ahora te la dice cuánto se demora para hacerlo, para comunicarlo. ¿Cuánto se demora uno para aprender a recibirlo? O sea, me estás hablando del sordo como tal. Sí, sí. Bueno, es que ellos, yo no sé, ellos nacen... Ah, es como un instinto. Sí, nacen sordos y ellos van cogiendo todo como... Ya, no necesitan una clase o algo así. Pero los niños no les enseñan en la escuela, digamos, una manera de entender. De hecho, en el colegio en el que trabaja ahorita, en el Francisco Luis, allí tenemos desde preescolar hasta 11. Entonces, el niño entra y allá se les enseña el código con modelos lingüísticos. Los modelos lingüísticos son unas personas... Es una figura que aparece también más o menos como en el 2005, sí, más o menos, donde las personas sordas, adultas, usuarias de la lengua de señas, le enseñan a los niños a adquirir la lengua de señas de la manera más natural, de la manera más tranquila, así como aprendemos nosotros del español. Y vos sos profesor de alguna asignatura. No, ahorita soy el intérprete de la institución y coordino todo el servicio dentro de la institución. Ah, bueno. Porque somos 15 intérpretes en la institución y 10 modelos lingüísticos. Porque estuvimos buscando en YouTube y hay matemáticas con lenguaje de señas. Vemos un fragmento de un video y ya luego nos lo traducís, que es lo que pasa en el video. El video, desde ya les advertimos que no tiene audio, ¿cierto? Porque así es el video por naturaleza, originalmente es así. Entonces, no se vayan a preocupar si no hay audio en lo que vamos a ver en el transcurso del programa. Bueno, ahí está. O sea, ¿qué les parece si volvemos a ver el video? Pero entonces ya vos sos las... Pero vos lo traducís. Pero, dale, sí. De hecho, este material lo hicimos el año pasado para la aplicación de unas pruebas con una empresa. Y nosotros fuimos los que hicimos este video. Y de esa pregunta, pues no me acuerdo, pero... Y quedó bien cortado o algo así, porque yo lo pude haber... Pues como yo no entiendo, lo pude haber cortado como en punta o en una parte importante. Miramos a ver. Listo. Entonces, vamos a ver. Lo voy hablando... Sí, encima. Sí, señor. Listo. Vamos a ver si... Bueno, esta imagen nos habla de que es una empresa recolectora de basura. Entonces, la cantidad de lo que se va a recoger en cada basura. Esta gráfica nos muestra como el ciclo que lleva este proceso. Son 100 personas que recogen la basura en un día. Más o menos 55 kilos, ¿cierto? Que ingresan en un carro grande que habla de 3 metros cuadrados de la basura que hay en ese instante. Es un problema matemático. Sí, 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 claro. Es un problema... Y te ha dado por aprender algunas palabras en señas, pero por ejemplo en inglés o en otro idioma. Sí, pues tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos un tiempo, entonces me tomé pues como la tarea también de aprender un poco de esas señas que se manejan. De pronto entre Colombia y Estados Unidos son muy similares, porque en un tiempo era como el préstamo que hacíamos acá en Colombia, las de Estados Unidos y acá. Pero las más complicadas, por ejemplo, son las japonesas. Claro. Pero me imagino, claro. Más complicadas de... Y el lenguaje, ¿uno puede hablar de un año o una época donde surgió el lenguaje de señas o no? ¿O es inexacto ese dato? No, yo creo que eso comienza en Francia, por allá. Ah, es europeo. Sí, comienza en Francia con un monje y ahí se extiende ya como por todo el mundo. El tiempo exacto puede decir como a la fecha, no. Y te le has medido al braille. No, no la recuerdo. Pues lo manejo. De hecho, lo aprendemos también. Obviamente no se lee pues así... ¿De corrido? No, es más, digamos, que visual lo puedo entender. Ah, visual. ¿Sabes qué dice? No, táctil no. Eso es... No. Pero en serio, eso es ya un nivel de sensibilidad. No, nivel Dios. Eso es, sí. Es una cosa impresionante. Porque tocaste un tema que es bien complicado y en el que también nos dimos cuenta. Y soy segurísimo que muchos televidentes se están dando cuenta. Y es una condición tremenda que es sordo-ciego. Que también sos intérprete. Sos intérprete de sordo-ciego. Es guía. Guía-intérprete. Explícanos cómo es. Exacto, ¿qué es eso? O sea, ya con la persona sordo-ciega ya todo es con contacto. O sea, todo es él encima de mí, yo encima de vos. Táctil todo, claro. Braille es... Existen varias maneras de hacer esa interpretación de acuerdo a la modalidad que el usuario o el sordo-ciego te tenga en ese momento. Existe una que se llama el tadoma, que es acá, entonces esa parte la ponemos acá, acá, entonces uno ya le va hablando a él todo el tiempo, entonces él ya va, desarrolla, no sé cómo, esa habilidad de entenderlo y leerlo. O sea, el dedo es, digamos, como el... La vibración... Sí, sí, sí. La vibración del dedo, lo podríamos decir. Sí, más o menos. Entonces, acá sí, una cosa súper tesa y ellos son todo el día así. Pero también uno tiene que pronunciar muy bien. Claro, sí, tienes que hacer una pronunciación así casi perfecta, pues, para que él pueda diferenciar, pues, del aparato fonoarticulador, como esas vibraciones entre la A, la B, lo C, lo gutural, o sea, es una cosa loca. Y los... Esa es una de las formas. Es una forma. Y ellos normalmente tienen, hay algunos sordo-ciegos que tienen dificultades también para el habla. Sí, total. Por lo general, si nace ciego, le va dando pérdida de su campo auditivo, ¿cierto? Y si nace sordo, va perdiendo su campo visual, que se le llama síndrome de Usher. Entonces, va a desarrollar alguna de las habilidades. De los otros sentidos. Sí, nosotros en el colegio tenemos unos congénitos, o sea, quien nació sordo y ciego. Sordo y ciego. Una cosa... Y vos has visto que ha aumentado esa población con esta condición. No, así pues, como así, uy, qué grande, no, no. Porque, bueno, vamos a decirlo, en Plata Blanca, cuando estábamos niños, o quizás no estaban, no eran tan visibles, no eran fácil conocerlos, y, pues, por ende no había ninguna tecnología para ellos. No, no, en ese entonces todo era como el ensayo y error, ¿cierto? Ensayo y error con ellos, porque, pues, sí, para los sordos, todo llega tarde, ahora para un sordo ciego, imagínate. No, pues, claro. Y estamos hablando de hace poco tiempo, pues, realmente. Digamos que esto es algo, un lenguaje o una, yo lo ponemos de mejor, técnica, ¿sí? Sí. Relativamente nueva aquí, ¿cierto? Claro, sí, sí, es algo que se ha venido, pues, como expandiendo mucho y ha venido creciendo mucho, pues, esto de la interpretación de lengua de señas. Pero no es el que les digo, que el Tadomas es como el más común, el más común es palmas sobre palmas. La lengua de señas, yo cojo al sordo ciego, nos sentamos, pues, como así, ¿cierto? Así, y él me pasa sus manos, y yo empiezo a hacer la lengua de señas con las manos de él encima. ¡Ah! Entonces, imagínate la fuerza que uno tiene que hacer, y uno, yo, entonces, es bien complicado, a mí casi no me solla, la verdad, como está. El sordo ciego. Estamos con Hamilton Baena, se los presentamos para quienes acaban de llegar, él es intérprete de señas, mediador cultural entre la comunidad sorda y oyente. Bueno, la semana pasada, el lunes 5, empezó el nuevo pico y placa, aquí está la imagen, para que ustedes anoten, lo tengan presente, tomen sus teléfonos móviles y le tomen una foto. Hay un dato no menor, Diego Andrés, y es que hoy, esta semana, ya empezó el proceso sancionatorio. Bueno, a mí me gusta mucho, cuando maquillas la vuelta, es el proceso sancionatorio, si te lo saltas, te parten. Están partiendo. Eso es lo que interpretó, el interpretó, el lenguaje normal, ¿cierto? Te rayan, te recetan, te hacen la lista del mercado. Ahí está, de Elmer. Sí, exacto, la lista de Elmer. Entonces, ahí está, nuevo pico y placa, ya esta semana está el proceso sancionatorio. Y con este pico y placa, vamos a irnos a un corte, vamos a seguir hablando del lenguaje de señas y de personas con capacidades diferentes en este aspecto. Ya venimos. Ya regresamos. Continuamos en ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión, pero yo no debería empezar hablando solo, sino que te... Yo sé que a vos te deben coger así siempre de parche, ah, y hacer interpretación de señas, pero es que este es el tema. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo otro? Entonces, pero este es nuestro invitado, es nuestro tema de la noche, entonces voy a recibir otra vez y vos interpretás. ¿Listo, te parece? Bueno, entonces mostramos por favor a Hamilton y él va a ir interpretando lo que yo digo. Continuamos en ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión, programa 540, y hoy estamos con Hamilton Baena, hablando del lenguaje de señas, un lenguaje para Hamilton que soy yo, o que es él, o que soy yo, o cómo es. Bien. Tu primer trabajo. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Hamilton? Mi primer trabajo fue con la Universidad de Antioquia y una profe que después, hace mucho tiempo, después de ese trabajo me la encontré haciendo un video, haciendo un video como para una empresa que tenía sordos, entonces la universidad como que los asesoraba, hicimos un video como de prevención, de cuidado pues como en la empresa. Un video institucional. Sí, un video institucional hace bastante. Y por eso... Hamilton, yo te propongo... Me compré una pata incluso con esos... Una pata. O sea, que bien. 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 Entonces voy a proponer algo, Diego Andrés. Señor. Voy a contar la anécdota del señor que llamó, pues fue en Teleantioquia, que me escribió en Teleantioquia. Y pues Hamilton va a interpretarla. La historia. Para que además entienda si nos está viendo. Y te ha pasado, es que Chicho habla rápido. A usted ha pasado así gente que habla súper rápido. Y que te toca abreviar. Sí, no, eso es un proceso mental muy intenso porque nosotros escuchamos el español, ¿sí o qué? Sí. Pero para pasarlo a lengua de señas no pasamos en español. Entonces... La lengua de señas tiene unos componentes y una estructura gramatical muy diferente a la del español. Y que podría ser como traducido en qué, como en solo fonemas... No, como se escribió como el inglés. Sí. Que pierde como... Ya, que se contrae a veces. Eso, sí. Es una estructura gramatical diferente. Por ejemplo, voy a decir, el carro rojo se estrelló ayer en la noche. Entonces mira todo lo que hubo en español. Sí, el carro rojo se estrelló ayer. Se estrelló ayer. En la noche contra un árbol. Contra un árbol, o sea, son más de 11 palabras. Y mira cómo hago yo. Y hago la noche. Ya ellos hacían esa interpretación. La noche es como... O sea, contextualización. La noche. ¿Y si fuera de día el carro? Solo la... De día... No, de madrugada es esto. De día por la tarde. De día. Sí. Es muy complicado. Este es universal. Gracias es así. Sí, gracias es... Y hay que ponerle la mano acá. Sí, gracias. Gracias. Muy bien. Voy a contar la historia. Sí. Pero te vas hasta las 11. No, no, voy a tratar de abreviar también. Teníamos un programa... Teníamos un programa de televisión, de comedia en Teleantioquia. Y nos dio por hacer un sketch, una gramatización sobre una persona que estaba haciendo lenguaje de señas. Yo hice la interpretación, salió algo gracioso. Recibimos muchas quejas. Entre las quejas, escribió un señor, que no recuerdo, creo que Raúl se llama. Escribió y dijo, me parece mal hecho que se burlen del lenguaje de señas. Pero no porque nos sintamos ofendidos, sino porque me ilusioné que estaban contando chistes. Y yo estaba preparado para reírme. Entonces, la próxima, pongan intérpretes para contar el chiste, porque yo estaba muy feliz y resulta que no eran nada sus señas. Saludos, Raúl. Pero el humor del señor, o sea, el señor hizo un preámbulo supremamente querido. Y dijo, yo me emocioné, yo fue como así, yo, por fin chistes para mí, enseñas. Nosotros podríamos decir, como vos le decías ahora, que Hamilton es bilingüe. Bueno, ¿solo hablas estos dos idiomas? Sí, no, ya, estos dos, ahí está ahí. Y también uno podría decir que es un actor. Eh, sí. Y veamos esta imagen, porque, ¿esto es profesión o hobby? Yo lo veo más como profesión, ¿no? Porque has hecho ya varias cosas. Bueno, tienes ya mucha información. Pues con un invitado de este tipo hay que tener información. También soy actor, soy actor de Teatro del Trueque, ya hace nueve años. Sí. Sí. Allá estamos viendo El Insepulto, pasajero de Betanía, que es basado en Gonzalo Arango. Sí. El Insepulto, que es basada en Antígona, traída pues como el contexto colombiano. Y esta última fue un trabajo que hice con Teatreados, un grupo excelente que me llamaron y afortunado de trabajar con ellos, con Mujeres en el Baño. La última. Y es habitual ver aquí en teatro la traducción, la interpretación simultánea. ¿En lengua de señas? Sí. No, es muy complicado. De hecho, hace dos años en el Festival de Monólogos que hace el Matacandelas, y este chico Edwin, el Molo, tuvo pues como esa gentileza de hacer como unas, unos, unas obras en lengua de señas. Está muy chévere. Y nosotros... Hay un estudiante del ITM que está haciendo stand-up comedy y enseña. ¿Enseña? Sí. Ah, qué tremendo. Es súper interesante. Yo vi unos videos y recibí una información, pero no pude ir a uno de los shows. Y estaba bajo la premisa de, venga, trate, entenderme usted, que sí, oye. Sí. Así nos sentimos, es algo así como así nos sentimos. Además, los chistes de los sordos son muy buenos porque son como burlarse de ellos mismos. Claro, negro, humor negro al más alto nivel. Claro que sí. Y hubo también un coro de señas, ¿cierto? Ah, sí, es el de la institución, se llama Manos Blancas. Ajá, un coro de señas. Es un coro muy bonito, muy interesante. Tiene un montón de canciones y es un éxito donde quieran que van. Otro universal. Porque es todo en lengua de señas. El aplauso del universal también. Ah, bueno, eso sí es pues... Aplauso. Sí, aplauso. Y ahora nos decías que uno de tus primeros trabajos fue hacer un vivo institucional. Y así el trabajo que vos decís como, uy, esto fue como el Hollywood de mi trabajo fue hacer tal cosa. Por ahí supe que hiciste algunas alocuciones presidenciales. Algunas, dos años. ¿Ese es de los más importantes o no? ¿Hay unos más...? No, todo. Todo lo que he hecho fue... Se lo que yo presidencial no. Y si yo te pago para que el presidente diga otras cosas. Es como un sabotaje, un complot. Como que vos no estés ahí diciendo que para la población sorda, nada. Pero a veces le dan ganas a uno como de cambiar el discurso ahí. Yo te diría, Javier, que en esta locución diga que se acaben los contratos de prestación de servicios. Y que un aumento para los muchachos, ¿de qué ha pasado? El problema es este, que nadie se va a dar cuenta. O sea, si vos la embarrás, tenés a alguien que te revise. Es decir, aparte del televidente... Es como un rector o algo así. El televidente pues estará diciendo, pero si, por ejemplo, me interpretas mal a mí, yo no tengo como quejarme. Ah, bueno, sí. O sea, tengo que tener completa confianza en vos. Y sí, la confianza. Sí, claro. Hace poco, en un programa que desuso, invitaron a una chica a hacer algo allá. Resulta que ella empezó enseñando unas señas. Nosotros, los intérpretes, no enseñamos señas. O sea, les aclaro a los sordos, no enseñamos señas, no. Esa es responsabilidad de los intérpretes, de los sordos. Y esta chica fue, y es uso, le pregunta dos, tres señas, la la hace, y barren con ella. Así como le pasó a usted hace varios años, pero con ella acabaron del todo. A nivel nacional, sí. ¿Y era como una actriz o algo así? No, una pelada que llamaron, porque la invitada tenía una fundación de sordos. Ah. Entonces, ella la llamaron, hizo algo, y eso, pues, como... ¿Y qué fue el error? Que los sordos son muy celosos con ese cuento de las señas, porque ellos son, digamos, como los usuarios nativos de la lengua. Pero es que es su comunicación con el mundo. Claro. Yo vuelvo, yo ofrecí disculpas, después públicamente, ofrezco disculpas otra vez, yo hasta ahí hice ese tipo de chistes en televisión. Pero ahora también tengo amigos que son sordos y tienen el humor más negro del mundo. Y ahí es una cosa. Sí. Y vos tenés muchos compañeros, o no, o es un idioma que lo practica mucha gente y que lo aprende poca gente. No, esto es algo que ya se ha venido como un boom. Eso ya es un boom. Ya todo el mundo quiere aprender lengua ese. Y es importante. No, maravilloso, me parece. Bueno, yo que ojalá todo el mundo sea pequeño. Es cierto, deberíamos aprender. Y que se vuelva una obligación en las instituciones, una materia que el ministerio mande, eso puede, me parece vital. Como uno dice, no, pues yo inglés me sé las bases, pues al menos las bases de este idioma también, ¿no? Claro, además si vos, mira, algo muy curioso, si vos como sordo te vas para Japón y te encuentras con otro sordo, te vas a comunicar de una manera perfecta. En cambio, nosotros que somos hispanoparlantes, nos vamos para Japón y nos quedamos con un japonés. Es el real lenguaje universal. Sí, porque todo es corporal, físico, no, es una cosa física. Bueno, tu trabajo es, como lo acabas de explicar, pues netamente corporal y es válido. Lo que sí no es válido es esta campaña donde en el trabajo hay mucho compañero tocón. Es decir, que, pues uno no tiene que tocar ni manosear a las compañeras, ni a los compañeros, ni a nadie, por favor. Entonces aquí está nuestra campaña. Lo has presenciado pronto por ahí, que intimidan a las compañeras, incluso uno se intimida también. Ayer, ayer vimos algo. ¿Lo presenciaste? Sí. ¿Por ahí en...? En un estadero. Sí. Que veníamos de jardín y vimos una cena así toda. Que nos paramos y le dijimos a la señora del lugar que... Por favor, aquí puede estar ocurriendo algo. Bueno, porque aquí está nuestra campaña y la idea es que por cada manoseo que uno tenga con un compañero de trabajo se cobre una multa. ¿Sí o qué? Bueno, sí, está bien. Está interesante. Aquí está nuestra campaña. Que nos van a ser. Suelte. La siguiente es una iniciativa de ¿Qué ha pasado? Hola, Manu. Ay, hola. Bien. Bien. ¿Qué estás haciendo? Trabajando. ¿Y si pudiste enviar el correo con la solicitud de los refrigerios? Ajá. Ah, bueno. Gracias. Deténgase. El nuevo código de la decencia laboral decreta que... Dos puntos. Por cada manoseo innecesario, usted tendrá un descuento de 500 mil pesos en su salario. Hola, Manu. Bien. Bien. Ah, ¿qué estás haciendo? Trabajando. ¿Y si pudiste enviar el correo con la solicitud de los refrigerios? Ajá. Gracias. Gracias. No sea el pulpo laboral. Deténgase. Respete. No se le vaya la mano. Este fue un mensaje de ¿Qué ha pasado en pro de la paz mundial? Gracias, reina. Oiga, pues... Hamilton. Así. Véngale a ti. Hamilton. Oíste, hay uno... Alguien me escribió. Esto es lo... Sí. Es que... No, a que le estoy interpretando. Chicho, no se asuste. Chicho, tranquilo. No, venga, Hamilton. Hay unos insultos diferentes en el lenguaje de señas. O el insulto de señas es universal, el que sabemos con unos dedos. Sí, pero imagínate que este insulto... O sea, no sé qué se puede hacer. No, no. En Japón son hermanos. ¿Eso significa hermanos? Estos hermanos. Ah, bueno. Ahí estamos hablando en japonés, así que no manden cartas. Por ejemplo, en Japón, no, me imagino que sea un insulto. Pero, hermano, sin mostrarlo, ¿hay insultos en señas también? Sí, sí, claro. Todas las guachas que se sepa imaginar existen en lenguaje de señas. Y así como hay palabras con ese nivel de complejidad, hay otras como, por ejemplo, tecnicismos. Sí. ¿Y cómo haces cuando es así una especie de conferencia te ha tocado? Tecnologismos, claro. Se deletrea o se contextualiza. Se contextualiza todo. Entonces, por eso es muy importante antes de conferencias, charlas, siempre tener pues como... El texto. El texto antes, leerlo. No entiendo esa palabra ahí. ¿Qué quieres decir con esto? O ya uno pues sabe con el contexto, el antes y el después de la palabra. Antes ya no empieza ahí y hace como la contextualización. Oíste, sin mencionar pues cifras obviamente, ¿cuál es el mundial de fútbol de los intérpretes? ¿Cuál es el que digan, uy, si llego allá es lo mejor? ¿El Grandes Ligas? Pues mira, ahora hay algo, hay un sistema que se llama el sistema internacional, que es aprender un código diferente para conferencias internacionales. Ese es como ahorita como el boom pues que todo el mundo quiere ir a París, creo que se hace en París. Entonces uno hace dos meses, tres meses, así súper fuerte y ya ellos mismos te certifican y te invitan a conferencias internacionales donde hay sordos de diferentes países y haces un solo código para todos ellos. Uno a veces oye historias en que uno está pues en otra parte, en unas vacaciones y uno no domina el idioma. Dicen, no, y fui tan de buenas que al lado vi una señora que sabía también español y me tradujo y entonces me salvó. ¿A vos te ha pasado eso, que has salvado alguna situación por saber este idioma? Sí. Sí, ¿cuándo? ¿Cómo fue? ¿O no se puede controlar? Next. Es que el servidor, el servidor. Vamos con otra. No, vamos con otra. Muy bien. Vamos con otra. ¿Tienes trabajo permanente? Todo el tiempo. Sí. O sea, ¿no hay un intérprete varado? No. No, eso es una cosa loca. Una cosa loca. Es un algo... Y si sos bueno, puedes reconocido y tienes pues como digamos el estatus dentro de la comunidad y dentro es algo bien remunerado y es algo... Ah, eso voy. ¿Tienen una tarifa estándar? Sí. Sí, se puede decir que sí hay una tarifa estándar, pero también cada uno cobra de acuerdo como a su experiencia, su trabajo, sus estudios. Entonces ahí vamos... Y ahora decías que no es muy agradable físicamente lo de los sordos ciegos, pues porque es fatiga físicamente. Usted me imagina yo con sus manos encima, una hora. Una hora. Muy bien. Interpretándose. Obviamente. Sí, terminó así todo yanqui. Pero por ejemplo, ustedes llaman y vos también decís, ay, pues que para ese canal no hay, no, para ese programa no. No, pues si escoges un poquitico, sin mencionar obviamente, uy no, qué me voy a poner a traducir el canal del Congreso, no, más bien nosotros discólogos. Pero es que el Congreso tenés que hacer así, porque si no soy yo, están dormidos, ¿no? Es súper fácil. A mumil, a mumil. A mumil. No, pero si escoges un poco, es que te divierta. O a mí me pasa como lo contrario, cuando me llaman a interpretar de algún lado y veo que no cobro mucho, o sea, cobro más de lo normal. E igual te llaman. Como para que no me digan sí y me ha pasado. E igual te llaman, como para que me dijeran que no, y te llaman. Claro, y me llaman, como te mencioné, ay, no, está muy costoso, no, tampoco pues. Bueno. Ay, bueno, menos mal. Digamos que yo tengo dos planes, el plan número uno es montar un canal y el plan número dos, una universidad. Pero yo quiero que tanto en el canal como en la universidad haya un intérprete de señas. ¿Eso es viable o no es viable? ¿O sería algo totalmente salido del presupuesto? ¿O se podría? No. Hablando de Colombia, todo lo que vos conoces. Sí, para que un sordo pueda estudiar ahí. Claro, no, todo es viable. El punto es que sale un poco costoso. Sí. El sostener un intérprete en una institución, en una universidad, en un canal, siempre sale costoso, pues, porque si el sordo ve dos, tres programas que hay, ella quiere más, entonces empiezan a demandar más, 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 entonces si va a salir costoso. Además, un intérprete no podía hacer un trabajo en una universidad solo, por ejemplo. Entonces, yo trabajé con la pedagógica nacional y allá, ajá, éramos como 20 intérpretes para... Ah, pero ya existía... Como para 15 sordos. Pues, porque uno interpreta 20 minutos y usted ya está tostado. Ah, ¿sí? Ah, eso es otro... Claro, sí, porque es tu proceso mental, porque vos tenés que pensar, configurar, ver qué señas sacás, cómo lo decís, el contexto, eso. O sea, es una cosa lógica. Y el físico también, pues, no, ya está ahí todo. Pero, ¿y programas de televisión de una hora o especiales? Porque seguramente se graban y esperan, ¿cierto? Y hacen, pues, como los... Por ejemplo, yo trabajé en el canal Hermano, de ustedes. Sí. Trabajé tres años y cuando eran programas tan largos, grabamos un rato, descansamos otros, cuando son pregrabados. Cuando eran en directos, como las locuciones del gobernador, eso sí era una cosa loca. El canal era derecho, pero usted terminaba ya tostado. Por ejemplo, si alguien quiere ser piloto y tiene un problema de visión, queda descartado. Si alguien quiere ser soldado y tiene un problema en la columna, queda descargado. En el caso tuyo, ¿cuál sería esa característica por lo cual lo... Pues, tuyo no, de tu profesión, por cuál quedaría lo... La audición. La audición, solo eso. La audición total, porque ese es... Sí, porque uno con una mano lo podría hacer. Sí, puede hacer. No, pues, tan efectivo, sí. Ah, sí, puede con una sola mano. De hecho, sordos, que son pues con una sola mano y lo hacen y se les entiende y... Che, pero auditivamente tienes que estar súper bien. De hecho, los exámenes más rigurosos que hacen es la audición. Tienes que tener los decibeles súper buenos para poder... Ah, sí. Hacer la interpretación. O sea, más que lo normal. Claro, tienes que tenerlo súper bien. Agudo, agudo. Porque como todo es tan auditivo y nosotros todo es para... Pero, ¿y vos naciste con ese don o lo fuiste desarrollando? El de la audición. No, yo creo que uno lo va también como desarrollando. ¿Pero en qué momento de la vida dijiste, listo, voy a pa' esta? Me hago bilingüe de señas. Ya sabemos que... En el año 2000, conozco a la que era en ese entonces la directora del Instituto Nacional para Sordos. Le caí en gracia, le gustó mi trabajo. Y yo, no, vengase pa' Bogotá, que vamos a trabajar juntos. Y yo, no, ¿cómo así? Sí, no, arranqué. Y me fui con ella. ¿Y qué hacías en ese entonces? Allá trabajaba en la escuela bicultural bilingüe, que eran los niños sordos, niños, niños pulguitas. Sí. En la adquisición de la primera lengua, que es la lengua reciente, centré como interpretante. Ya después empecé pues como ya estudiarlo, bien en forma ya. Con la nacional se hizo un perfeccionamiento en técnicas de interpretación en español y en lengua de señas con la pedagógica. Y ya empecé a trabajar en el distrito, con la secretaría del distrito, trabajé cinco años. Con la pedagógica también trabajé dos, tres años. Con la locución, o sea, con muchas cosas. Tenemos un compañero en el canal, diseñador, que es sordomudo. Entonces yo le dije... Sordo. No, puede ser sordomudo, no es sordomudo. No, no es sordomudo. Es sordo. Sordo. Ah, bueno. Como les decía ahorita, ahorita el aparato fonarticulador de ellos, está en perfeccionamiento. Ah, bueno. Nosotros aprendemos por patrones auditivos. Nosotros aprendemos desde la repetición. Diga mamá, mamá, diga papá. El sordo nunca pudo escuchar mamá, papá para repetir. Por eso no puede repetir. Ah, bueno. Entonces no se le dice sordomudo, sino sordos. Un compañero sordo, sí o no? Y yo le dije, me vi una película que se llama La familia Belier, ¿la has visto? Sí. Y me dijo, no, pues él con señas me dijo, no le crea las señas de esa película. ¿Vos te la viste? Sí. Y es verdad. Y es verdad. Sí, sí. No es tan acertado. Como son, son actores. Y me imagino que aprendieron las señas para esa película. Sí. Entonces se ve como un poco, como ahí como maluquito. Es como cuando ponen un español a hablar paisa, que se ha visto también en películas. Javier Bardem. O un brasilero a hablar paisa. Sí. Entonces ahí en la película se ve como muy forzado, o sea, no se ve tan natural. Como cuando hablan, ustedes ven a un sordo en la calle, ustedes son la expresión, el gesto. Ellos se tenían que forzar mucho, entonces se veía un poco como, ah. O sea, que es una película que uno se traga el cuento, pero hay otro público que no. Son muy vivos porque le trajan a uno la emoción. Claro. Entonces ya vos ves eso. ¿Cómo la critico? Dios mío. Sí, ¿cómo la critico tan linda? Sí, uno dice, ya no, está muy bien. Claro, si movieron mis fibras, no voy a... Claro, porque desde el desconocimiento, o sea, si yo no sé señas, digo, ay, qué belleza. Está muy bello, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero son vivos porque trabajan con señas y la emoción de que la hija se va a cantar. Y que es cantante, sí. No, Dios mío, que esa belleza, claro. Entonces uno va olvidando eso. ¿Qué es esa belleza? No, pues... Oíste, pero muy teso porque también hay público sordo. Sí, claro. Pues muy arriesgado. Muy arriesgado, sí. Más que arriesgado, no, atrevido. Muy atrevido. Muy atrevido, sí. Hamilton, ¿cuál es el trabajo más raro para el que te ha contratado? Eh, bueno... Siguiente pregunta, también. No, 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 no. No, el más raro o el más miedoso, pasa así que yo haya dicho miedoso en todo el sentido, fue una interpretación... De una confesión de un asesinato. No, una violación. Ay, hermano. Ah, una cosa pero así impresionante. ¿Y cómo fue la circunstancia? Tienen una característica que es muy bonita y es que ellos son muy, muy tranquilos al decirle las cosas, son muy honestos, ¿cierto? Ellos cuentan todo como... No hay filtro. No, no hay filtro. Ellos cuentan todo pues como... Pues por eso mismo, porque en casa nunca se le enseñó ojo y pilas. No, ellos cuentan eso. Entonces fue un episodio un poco difícil porque a la chica le hicieron unas cosas súper horribles y contaban, sí, es que ya pasaba... Fue muy explícito, supongo. Sí, súper explícito, entonces que le echamos un polvito y que ya se desmayó, entonces aprovechamos y llamamos a otros, fue una cosa loca. ¿Y quién contaba eso? Y yo salí como... El sordo, claro. El sordo estaba confesando. Sí, estaba confesando. Él confesaba. Porque ya se había capturado el sordo. Tenías diciéndole a la fiscalía... Además es muy incómodo también porque uno tiene cámaras por todos lados, entonces hay una cámara frente, una atrás, porque ellos se fijan también en todo y eso lo veo otras personas que también saben señas como para ver si uno comete algún error. Sí, lo puede, claro, no da pie para que haya un error. Y les agradezco que siempre exista eso porque uno cualquier cosita uno la puede embarrar. Claro, es algo muy delicado. El ojo, el hombro, o sea, cualquier cosa. Usted tiene que ser súper neutro porque como es una lengua visogestual, usted cualquier cosa, cualquier movimiento que haga puede cometer un... ¿Y todavía trabaja así? No, ya salí de ahí porque fue un proceso más o menos de un mes, terminé y dije yo, jamás vuelvo a hacer cosas de la fiscalía. Bueno, hemos hablado mucho de las manos y manos es justamente el protagonista de la película de la cual vamos a ver este tráiler. No, más que manos, bueno, manos. ¿Eres infeliz, querida? Sí, completamente. Tu mano está tan fría como un pez muerto. Amor mío, eso es un pez muerto. ¡Ah! ¡Le dimos a algo! ¿Está bien? ¡Se ve bien demente! Gracias, Larguirucho. ¡Qué linda mañana! ¡Despierta a los niños! Está bien, ya desperté. ¿Qué clase de mundo al revés es este? Es muy diferente. Pericles, no te la acabes. El caballero también quiere. Que tengas un buen día en la escuela. ¡Pórtate mal! ¡Ah! Esto es una prisión infantil. ¿Quién es esa? Lola. Soy Parker. Me llamo Merlina. ¿No tienes teléfono? Pues tú no tienes una ballesta. Y yo creí que todo mundo tenía una. ¡Merlina! ¡Gran tiro! Me encantaría poder alocarme y perturbar a mi mamá. Pues estás hablando con la reina de la perturbación. Enciende el interruptor. ¡Dale a mi criatura! ¡Viva! ¡Rona Soli! ¡Ay, ay, 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 quítenmela! Increíble. ¿Mariana? ¿Cómo te atreves a entrar así a esta casa? Parker dice que resalta mi sonrisa. Tú no tienes sonrisa. Tengo muchas cosas de las que no estás enterada. ¡Parker! ¿Quién te hizo eso? Yo. Es mi nuevo estilo. Esa familia ahora sí se pasó de la raya. ¡Son unos monstruos! Solo yo puedo atormentar a mi familia. ¡Esta es mi ciudad! ¡Pericles, enciéndalo! ¡No deben vivir aquí! Este día comienza a trastornarse maravillosamente. Buenas noticias, Pericles ya no está. Merlina, desentierra a tu hermano ahora mismo. Debilitas nuestros genes. Bueno, ahí teníamos a los locos Adams. Yo tuve una equivocación ahora. No es manos, es dedos el personaje. Y si yo quisiera decir esto de una manera más coloquial, por ejemplo, decir... Y yo la embarré ahora. No era manos, sino dedos. ¡Qué mula! Un... Entonces, vamos a un corte y ya regresamos con ¿Qué ha pasado? Un aplauso para Hamilton, por favor. Ya venimos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Hoy estamos con Hamilton Baena. Él es intérprete de señas. Está hoy con nosotros. Hemos conversado de muchos temas. Y cada vez que vamos a un corte o que vamos a ver una nota o un video, sale un tema nuevo. Por ejemplo, las palabras homófonas. ¿Cierto? Las palabras que suenan igual, pero tienen diferente significado. El gesto. Sí, o por ejemplo, ahora lo que decías, que cuando uno dice, ¡Ay, qué bruto soy! ¡Qué burro soy! ¡Qué burro soy! O si uno dice, ¡qué bruto! Entonces, como... Cambia la seña. O sea... Si es burro, es como hiciste ahorita. Sí, de burro. Pero es animal. Sí, de animal, claro. Y si es bruto... De bruto es... No, tan bruto. Ya, pero es aplicable si yo digo que soy... Sí, los otros comprenden. O sea, gracias mucho. Y te quiero. ¿Cómo se dice te quiero? Ahorita dijimos, gracias aquí, te quiero para demostrar un afecto. Pues está este, que es como el que se maneja pues siempre y todos lo conocemos. Pero está este, que es como el símbolo internacional de te amo, de te quiero. Este. Sí, este. Ah, ok. Y cuando uno le ha pasado que uno dice, ¡Ay, te amo! Y la otra persona dice, ¡Ah, bueno! Lo mismo. ¿O no hace la carita? Eso es universal. Eso es universal. Oíste, y te han llamado a quejarse de algo. Pues como, ¡Ey, vos dijiste eso! No, no, no. Y finalmente no, nunca. No, hasta ahora pues, si uno en el constante ejercicio comete pues errores también. Entonces ya como, hay cosas que uno hace y el sordo queda como, como que me perdí acá. Sí. Se le acercan a uno y dice, ¡Ay, sí, wey madre, la ambarra, y qué pena con vos! No, mira, quería decir esto y esto. Pero en el constante ejercicio, con una ambarra así, eh, grave, grave, así como, no, no. Pues, y espero que no lo haga, pues, y se va a hablar. O sea, uno interpreta a la velocidad normal. O sea, si vas pues así a mil por hora, eso es una cosa loca, que digamos que es más fácil hacerlo que lento. Porque uno, hay un, una parte técnica en la interpretación que se llama el decalash. El decalash es que yo no puedo ir con vos al mismo nivel porque yo no sé vos qué vas a decir. Ah, claro. Entonces yo tengo que ir por ahí diez palabras atrás. Ah, esa es la siguiente pregunta. Claro, entonces yo, mientras vos bajas, yo apenas voy yendo. Por eso ustedes acaban y uno continúa, continúa, continúa. Puñacante. Pero o sea, la memoria tiene que ser casi perfecta. Pero claro, y esa es la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te han dejado treinta palabras que aquí me quedé? ¿Qué les decís? ¿Cómo les decís? Muchachos, me quedé. Perdón. Error de interpretación otra vez. Muchachos, me repito. Ah, bueno, pero se puede. Sí, claro. ¿Pero cómo es perdón? Perdón. Perdón. Yo, ahí, qué pena, muchachos. O sea, no, ya ha pasado. Porque a veces uno se queda en palabras que tiene que contextualizar. Porque como nosotros auditivamente la cogemos más fácil, pues porque ya la hemos escuchado, porque sabemos dónde la ponemos, el sordo no. Además, porque el español es su segunda lengua. Ellos no saben leer ni escribir español. Ellos, es más teso guardar todo eso. Ay, Dios mío, ¿dónde voy? Venga, no, esto es un poco complicado. Yo no sé. O sea, yo he parado. Servicio. Y yo he parado. Esperen que voy muy atrás y ya estoy perdido. Ya no sé qué estoy diciendo. En algunos ejercicios de hablar en público o de actuación hay algunas técnicas o ejercicios que son, por ejemplo, hablar con las manos en los bolsillos o con las manos atrás, ¿cierto? Pues como para perfeccionar otras cosas. ¿Vos has hecho eso? Sí. Porque ahora en toda esta conversación me he dado cuenta que utilizas mucho... Sí. O sea, ya se vuelve como un reflejo, ¿no? Sí. Ya se vuelve como... Sí, yo no sé, como que se mueven solas. ¿Y sos capaz de hacerlo sin mover las manos? Eh, intento. Intento, pero mis amigos son... O sea, se fijan mucho en eso. Ey, ya, pilas, pues quieto. O a veces estoy hablando y digo la palabra... Es que no sé... Venga. ¿Cuál es eso? Le establece el seño. Mamá. O sea, sé la seña, pero no sé decirlo. Se le olvida. Entonces se me olvida. Venga. Como cuando alguien va a Estados Unidos ocho días y... Ah, ¿cómo se decía? Chocolate. Yo no recuerdo. Que no se acuerda que dice una barra. También, ¿oíste? Hay una ropa específica para hacer traducción. Tiene que ser oscuro. Colores oscuros. ¿Para que se vean las manos? No, para que visualmente descansen. Si yo hago esto con este color, mira que esto los puede, pues, marear. Además, el cuadriculado tiembla en la cámara, sí. En cambio, el color oscuro te permite visualmente descansar, porque ellos tienen que ser vea, 100%. Si ellos hacen eso, pierden... Muy bien. Hay mucha seña. Entonces es color neutro. Hamilton, un gusto y un honor conocerte. Esta es tu casa. Qué buena conversación. Y Telemedellín, ¿y qué ha pasado a la orden? Para lo que necesites. Y aprendimos mucho. Y gracias por tu trabajo. Y a ustedes, no. A ustedes, gracias por tener en cuenta una comunidad sorda que es, digamos, olvidada en los medios, en las universidades, en todos lados. Gracias, como por... mostrar que existen sordos y que hay una profesión que ha venido teniendo un reconocimiento en el país. Que eso ha sido bien valioso y gracias a ustedes. Y puedes traducir esto que voy a decir. Claro, sí. Vamos a decir muchas gracias a todos por vernos y ofrecemos disculpas. Si alguna vez los hemos ofendido con algún gesto, con algún movimiento, con algún chiste, porque no era, realmente no es nuestra intención. Muy bien, Javilton, muchas gracias, como lo dijo ahora, Chicho, por todo lo que nos enseñaste en esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Un aplauso para nuestro invitado. Estén muy bien. Chao. Chao.